y como estan gente espero que esten muy bien el dia de hoy vamos a hacer un video de de fortnite bueno el dia de hoy vamos a jugar fortnite mobile porque esto es muy complicado pero el dia de hoy le he metido un mando especificamente la palanca del playstation y pues vamos a jugar unas partidas que pasa si matan y que se puede hacer vamos a ir tomando especificos moviles porque esto es que tiene esta unidad y si no has visto el bug pues te invito a que vayas a mi canal que hayas unido el bug pero yo no quiero ver este nuevo que pasa? 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 Me voy a pescar peces espantando que vamos a saltar algo en un momento. Vamos a montar, señores. Vamos a montar que lo sé. Espero que no voy a hablar. Pantallazo es un pegador. Uuuu. Un pegamento. Wow. Un pegamento. 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 Lo que pasó fue que se me murió el juego. Y me sacó y todo tuve la entrada a otra partida. Y bueno. Resumiendo. Vamos a jugar una partida con un mando de presidencia en 3. A ver que tal nos va. Y pues. Comentando todo lo que va a pasar. Es cierto. Dale like al video. Y. Todo eso que yo voy a pescar. Bueno. Agrando un poco del mando. Es un mando tocha. Un mando mejor. No. En el Play 3. Ob get non steps. El que no vea Play 4. Entonces. Me dejé en el flow. Si tu quieres saber como yo. He usado este mando de mi celular. Pues. Solo tienes que comentarlo. Y voy a ver un video sobre tal. Poncar aquí. Se puede hacer sub. Ok. Aquí. Lo malo de grabar es que se me buguea bien en el crédito Pero es lo único Bueno, no sé cómo me buguea Me da unos bajones 10.000 daños en la agencia Si, bajan en la agencia Ni siquiera es por el lag Eso es extraño Pues bueno, vamos a tratar también de jugar con bajones de FPS Y bueno, porque tengo bajones de FPS Pues porque estoy jugando un segurador no compatible Y bueno, no es gran Cuando no es compatible, en teoría Está mal optimizado Y bueno, entonces por eso se va con bajones de FPS Aunque aún así, yo puedo jugar con 30 FPS Tranquilo con uno bravo Pues, vamos a ver qué Y bueno, voy a hacer la ruta La ruta que subió acá La ruta que subió acá Y bueno, voy a hacer la ruta que subió acá Y bueno, vamos a ver qué 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 Y pues, suscríbete vamos a ver que estamos en zona y eso es algo positivo para ganar la partida, que es lo que quisiera hubiera preferido hacer un directo, pero el problema de los directos es que tengo un interno de malo y eso es malo también no lo puedo ir a jugar y... ¿cuál es esto? y una arena buena 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 ojo, debo aclarar que ya lo aclaré bastante al inicio, estoy jugando en un celular con manos y escondiendo en pantalla con videos, estoy jugando en pantalla con un equipo, lo puedo ir a buscar los directos, los directos, losЕdP y los directos en los videos un poco que se llama el video mental también es que necesitaría de entender que como yo 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 como como yo como Y el problema que hay con la pala alta es que tampoco es, por ejemplo, para viajarte y de la pala alta, pero por otra vez te creas que el problema es, por ejemplo, por la pala de los ====================================================================-ios================beeld- Y la pala muy buena hora, Nick, pero por acá nos vemos en una pala cañada, que nos vemos en una pala cañada. Si se va mejor, en una grande caña. Como se va mejor, con un suelo en tu vida. O sea, antes de todo, como, con todo otro énfere, como, con todo otro énfere. estas son todas las cc banditas, asi que sigo teniendo una desventaja en este sentido de la palanca no ha cambiado el modo de editar, uuuh, 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 no cambia asi que eso es lo malo, lo que le veo de desventajas de la palanca de play 3 en celular pero luego la verdad subidia a otra palanca la cual tenga estilo 3-4, como un boton para editar y asistir ahora puedo jugar esta granada, esta que son parte de mis plays que un momento se levanta, se levanta... Un momento... un momento... ¡Suscríbete! No, 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 no. esta vez un momento bueno estamos sobreviviendo a un momento crítico del arte a ver que no lo sepas pero cosas de... también tengo un video preparado de con sub y de pronto se los estoy esperando asi que sigan suscriptores y bueno si tú no eres un suscriptor que tiene que suscribirte mediante de abajo en el rojo que hay que suscribirte y si estas viendo esto en Facebook en Instagram pues me voy a meter en Instagram me voy a meter en Brasil por cierto avisar que no por cierto avisar que estoy el canal ya tiene es multi ya tengo varias cuentas en todos los lugares asi que puedes buscarme en Mixer como Cris y Bruce en Twitch como Cris y Bruce en Facebook en Facebook como Cris y Bruce o arroba Cris y Bruce en Instagram también como Cris y Bruce y en Twitter como Cris y Bruce solo nos falta la página web que la verdad me esta haciendo un poquito crearlo pero pronto se las traigo puesto que la buena es entrar para poner los links de los juegos que estoy subiendo al canal que por cierto ya ha sido este los dos no el video de como encargar la city ha sido los dos para que no se parezca pero la antigua canción de la ciudad y no 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 también la esa la 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 2 y y y y y A ver qué hay aquí, vamos a hacer piconero porque dicen prevención, esperamos hacer piconero. No sé cuántas partidas grabe, pero supuestamente o según yo iba a editar este video, y si no leí, pues... Vale. Vamos a ver otra parte. Vamos a ver otra parte. Vale. Y bueno, no sé qué tan bajo se está quejando mi voz, así que voy a subir el volumen de mi voz. No sé si, así seguro que voy a ir a más de España. A ver. Vamos a ver, estoy a subir un poquito de volumen a la voz. No sé si. Vale, vale. No. No creo. No creo. Sacar la vozito, no hay otra parte. debí, debí, debí nooo no lo maté no he oros ya, ta-ta-ta ci Spa ajé an ba in ah hoy 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 va a pedir a suscríbete a mi canal 9, 9, 9 material No, no, no Y bueno, aquí es jugar con una palanca de dispositivos móviles Ah, quizá no es mi mejor partida, pero espero que te haya gustado Un poco en el knife, en el asumiriste y faltan Lo mato No creo, qué máquina Lo mato No lo mojo, lo mato No creo, no creo Hasta la próxima